Querido y buen Padre, alabamos tu nombre porque para siempre es tu misericordia. Gracias Señor porque podemos venir a tu casa con libertad, para expresarte nuestra adoración, nuestra devoción, porque sin duda alguna tu poder se ha manifestado en nuestras vidas y por eso hoy venimos a tributarte toda la honra y toda la gloria. Señor que al estar ante tu presencia nos llenes con tu santo espíritu para que al abrir tu palabra podamos discernir las verdades que se encuentran en ellas, aplicarlas a nuestra vida y vivir confiados que pronto vendrás por nosotros. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Feliz sábado? ¿Cómo están familia? ¡Excelente! Bueno, está bien. Bueno, este mes estamos enfocados en el libro de Mateo, estamos hablando de diferentes, se ha hablado de la oración de Jesús, se ha hablado de las enseñanzas de Cristo en el Evangelio de Mateo y hoy estaremos hablando de los milagros de Jesús en este precioso Evangelio. Así que, sin más, les invito para que podamos abrir la Escritura y vamos a ir al libro de Mateo y vamos a colocar nuestra mirada en el capítulo número 8, capítulo número 9, la lectura bíblica fue ahí en el capítulo 9 de Mateo el versículo número 35 y 36 donde dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas con esa triple misión de enseñar, de predicar, de sanar enfermedad y dolencia y mientras veía a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Saben, queridos hermanos, en el libro de Mateo tenemos un registro de los milagros de Jesús que se concentran en el capítulo 8 y 9. En esta unidad literaria encontramos de los capítulos 8 y 9 10 milagros de Jesús y aunque, y vamos a ir viendo algunos de ellos pero es interesante que estos 10 milagros de Jesús vienen posterior al mensaje del sermón del monte en otras palabras, no solamente tenemos las enseñanzas o las palabras de Jesús también tenemos sus obras, también tenemos sus hechos donde se, se vinculan el mensaje con el poder divino y miren cuando vamos al libro de Mateo y entonces sí, vamos a repasar estos 10 milagros que se encuentran ahí, que nos describen el poder y la autoridad de Jesús vamos al capítulo número 8 y tenemos ahí el primer milagro porque en algunos capítulos anteriores simplemente hay descripciones pero aquí tenemos en este evangelio el primer milagro que se menciona y dice cuando descendió Jesús del monte lo seguía mucha gente y en eso se le acercó ¿quién? un leproso Señor si quieres puedes limpiarme Jesús extendió su mano y lo tocó y le dijo yo quiero se limpio estaba un leproso milagro ahí ustedes váyanlo contando ese es el 1 seguimos en el mismo capítulo 8 versículo 5 al entrar Jesús a Capernaum se le acercó un centurión y le rogaba Señor mi criado está postrado en casa el hombre es paralítico y está gravemente atormentado y Jesús le dijo yo iré y lo sanaré entonces encontramos otro milagro el versículo número 14 fue Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre la tocó tocó su mano y la fiebre desapareció versículo 23 entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca mientras él dormía Señor sálvanos nos dice el versículo 25 que perecemos y entonces Jesús se levantó reprendió los vientos y sobrevino una gran calma versículo 28 quinto milagro entonces vinieron allí dos gadarenos salieron de entre los sepulcros feroces en gran manera que nadie los podía controlar y le dijeron que tienes con nosotros Jesús hijo de Dios y conocen el resto de la historia capítulo 9 versículo número 1 y 2 milagro número 6 entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad y sucedió que le llevaron a un paralítico que estaba en camilla más adelante la historia nos dice que Jesús le dijo levántate y anda seguimos en el capítulo 9 y ahora vamos al versículo 18 porque ahí se habla de otros dos milagros que se entrelazan mientras es el milagro 7 y 8 mientras él les decía estas cosas llegó un dignatario y se postró ante él y le dijo mi hija acaba de morir ven pon tu mano sobre ella y vivirá Jesús se levantó lo siguió y en eso una mujer que estaba enferma también de flujo de sangre de hace 12 años se le acercó y tocó su manto versículo 22 nos dice que Jesús le dijo hija tu fe te ha salvado y entonces se fue a la casa del dignatario el versículo 23 y mientras la gente ahí estaba afligida haciendo alboroto les dice la niña nuestra muerta solo duerme versículo 27 entonces salió Jesús y le siguieron cuando salió Jesús le siguieron dos ciegos y a gritos le decían ten misericordia de nosotros hijo de David Jesús les hizo una pregunta ¿crees que yo puedo hacer eso? si señor entonces conforme a vuestra fe o sea hecho y entonces el milagro 10 tan pronto ellos salieron le trajeron un mudo un endemoniado y conocemos el resto de la historia una vez que Jesús expulsó el mal espíritu el mudo habló y la gente se maravilló ¿se dan cuenta? esa esa labor esa pasión de Jesús ese ministerio tan trascendental después de haber compartido un mensaje sublime un sermón en la montaña ahora Jesús pasa en esas palabras en esas enseñanzas ahora pasa a que el mensaje se confirme estas señales son una evidencia de la escatología de Jesús de que el reino de Dios había llegado de que Jesucristo hecho hombre estaba entre los hombres y que era capaz no solo de demostrar su autoridad y su poder sino que podía confirmar sus palabras a través de sus actos y aquí está diez milagros ¿encontraron algo que se relaciona en estos milagros? si ustedes se dan cuenta nueve de ellos tienen que ver con enfermedad y solo uno con naturaleza pero nos está hablando de que tenemos a un a un a un Dios tan poderoso tan poderoso que es capaz de enfrentar la enfermedad la muerte el tormento y la naturaleza que va por encima no es casualidad que estos milagros están aquí compactados en estos capítulos ocho y nueve ustedes se dan cuenta ahí a un Dios dinámico un Dios interesado en la salvación de las personas un Dios que se mueve a la acción y entonces cuando llegamos al versículo treinta y cinco y treinta y seis que fue la lectura de esta de esta mañana encontramos un resumen del ministerio de Jesús donde Jesús recorría todas las ciudades y saben que este versículo donde nos dice que enseñaba que predicaba el reino de Dios y que sanaba toda enfermedad me hace pensar en otros en otros versículos que también nos dan esta descripción miren ustedes el capítulo número cuatro versículo veintitrés un texto donde también nos habla de cómo Jesús ministraba a la gente Jesús recorría dice el versículo veintitrés toda Galilea y que dice enseñando en las sinagogas también predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia y es que los pesares de la gente también son los pesares de Cristo se hizo pecado por nosotros y dice el versículo ahí el veinticuatro que su fama se difundió le traían le traían dolencia le traían a los afligidos de diferentes enfermedades tormentos endemoniados lunáticos paralíticos y que dice y lo sanó querida familia queridos hermanos eso es lo que Dios desea para nosotros que tengamos vida y que la tengamos en abundancia el vino a salvar lo que se había perdido sanidad tras sanidad trabajo y trabajo sin pausa la descripción del ministerio pastoral de Cristo un ejemplo y un prototipo para que nosotros también podamos ministrar de esa manera a quienes nos rodean con pasión con determinación con convicción con oración de la forma en como Jesús lo hizo pero miren ahora ustedes el capítulo 8 el versículo 16 al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos y se cumplió lo que el profeta Isaías había dicho él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias posiblemente algunos de los que estamos aquí estamos cargando con una con una enfermedad con un tormento con algo que aflige nuestra alma que no encontramos solución que ya ha traído estragos financieros emocionales que está destruyendo el hogar que nos sentimos aislados que nos sentimos solos saben que estos milagros de Jesús son milagros que fueron hechos a personas que en ese entorno se sentían diferentes se sentían aisladas se sentían fuera de la sociedad como eran los paralíticos como eran los gentiles como eran las mujeres como eran los endemoniados personas que al parecer ya no tenían más que hacer en esta en esta tierra y Jesús se acercó se acercó para no solamente demostrar su poder y su autoridad sino para ministrarlos pastoralmente eso debiera ser un acto para todos nosotros muy importante que debiéramos considerar liderar saben leyendo por ahí algunos de los autores definen un milagro como un acto de Dios contrario a las leyes de la naturaleza como nosotros las entendemos pero no contrario a la ley natural como Dios la entiende pues es un acto realizado de acuerdo a la voluntad y al propósito benévolo de Dios lo que para nosotros es imposible para Dios no hay nada imposible y entonces el capítulo 9 versículo 36 nos vamos al corazón donde está el resumen donde está la enseñanza que quiero dejar en el corazón de ustedes donde dice que Jesús al ver a las multitudes que dice tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor es muy interesante que Jesús cuando vio a las multitudes dice que tuvo compasión yo no sé si este sea es una pregunta que me gustaría hacerle a los teólogos que tenemos si este es un verbo que solo se le aplica a Jesús porque solamente en el Nuevo Testamento se utiliza 12 veces y solo se utilizan en los Evangelios y 5 ocasiones en Mateo 4 en Marcos y 3 en Lucas y todas tienen que ver con la compasión de Jesús por eso digo a lo mejor es un verbo que se le aplica solo a Jesús es un verbo que te genera la sensación por lo que significa que sus entrañas se removieron es más este esta expresión de este verbo esplacinomai cuando ustedes ven lo que sucedió con el hijo pródigo se acuerdan lo que sucedió con el hijo pródigo cuando el padre lo vio que venía se acuerdan lo que dice dice que fue movido a misericordia a compasión vio a su hijo puedes imaginar yo no sé cuantos padres tenemos hoy aquí que sus hijos están separados de ustedes están lejos no quieren es más a lo mejor hay problemas tan graves que se fueron desde muy jóvenes de su hogar tal vez alguien que está allí en la transmisión que está recordando a su hijo que se fue y que se ha enfrentado a la vida solo donde tú te encuentras desesperado que sentirías cuando lo ves regresar cuando lo ves arrepentido cuando lo ves llegar a casa cuando finalmente quiere estar cerca de ti como familia como padre como como sentirías bueno esa compasión que sintió aquel padre de ver a su hijo que fue movido misericordia es la misma es el mismo verbo que tenemos aquí cuando jesús fue movido a misericordia que equivocados estaban los fariseos porque ellos pensaban si ustedes leen lo que dice el versículo número 34 los fariseos incluso desde el 33 9 33 ahí en mateo una vez expulsado el demonio y que el mudo habló la gente se maravillaba y dice nunca antes había visto semejante cosa en Israel pero los fariseos decían por el príncipe de los demonios es que está echando fuera los demonios el diagnóstico de estos hombres estaba equivocado no era el espíritu de los demonios no era que él deseaba hacerles un mal estaban equivocados era el amor de Dios expresado en esa compasión por los seres humanos un Dios lleno de amor como quien deseaba hacerles el bien una persona llena de conmoción Jesús se conmocionó en su interior eso es lo que está diciendo sus entrañas se removieron al ver el quebranto de la gente dice que los vio como y miren la imagen que utiliza como ovejas sin pastor completamente exhaustas expuestas a la interperie expuestas a las bestias rapaces al viento congelante al hambre o a la sed descuidada y sin protección a aquella oveja que no es buscada que cuadro de que imagen tenemos ahí es un cuadro triste Jesús los vio como ovejas sin pastor y es que esa era la condición del hombre apartados de Dios es un cuadro de los pecadores abandonados sin esperanza sin quien los los abrazara los ministrara los perdonara y saben que cuando uno empieza a ver un poquito más lo que dice el griego sobre esta expresión donde dice que estaban dispersas es la expresión o es el verbo en su voz activa ripto que significa echar abajo o arrojado pero esa es la voz activa en su voz pasiva se emplea el significado de ser echado de estar abandonado de estar postrado a tierra la gente estaba tan decaída se sentía tan abandonada que ya no hacían esfuerzos por mejorar su condición espiritual había desánimo había quebranto había desamparo estaban abatidas no tenían pastor y ante eso Jesús mirando esa escena se conmocionó tuvo compasión imagino sus lágrimas conteniéndose o dándose por la gente que nos pasa a nosotros las constantes demandas queridos hermanos de la gente nos agotan algunos de nosotros hemos sufrido decepciones desilusiones descubrimos que las mismas personas que tendrían que ser el objeto de nuestro cuidado parece que nos están cansando podemos volvernos insensibles a las necesidades de los demás entonces en el mejor de los casos cambiamos la entrega abnegada de una verdadera vocación por el mero profesionalismo eficiente si tal vez y en el peor de los casos acabamos preocupándonos solo de nuestra propia importancia o de nuestra comodidad o de nuestra remuneración y es que en todos nosotros al vivir en una sociedad en la que las penas del mundo entero penetran diariamente en nuestros hogares a través de las noticias tendemos a volvernos indiferentes a las desgracias de los demás llegamos a vacunarnos contra la compasión nos volvemos insolidarios cuanto más pide nuestra colaboración o nuestra caridad tanto más se agota nuestra misericordia pero saben el ejemplo de Jesús no fue así Jesús nunca manifestó desprecio indiferencia aun cuando se sentía muy cansado miren ustedes ahí en Mateo capítulo 14 versículo 13 al oírlo Jesús se apartó de ahí él solo tal vez estaba muy cansado estaba agotado era hombre y aunque era divinamente Dios vivió como hombre entre los hombres estaba en una barca en un lugar desierto tal vez para renovarse recargar orar a su padre y cuando la gente lo supo lo siguió porque en Jesús porque Jesús es la única solución familia la gente comprendió en ese momento que aquel hombre que estaba ejerciendo el reino de Dios en la tierra a través de de Jesucristo de sus enseñanzas y de su autoridad pues lo siguió a pie desde las ciudades y al salir Jesús vio una gran multitud de ellos que estaban enfermos bueno dice al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo que compasión la misma expresión que aparece en el anterior capítulo y lo sanó y sanó a los que de ellos estaban enfermos saben Jesús nunca tuvo una mentalidad de de que a las seis se cierra la oficina y el despacho de que el turno que agarraste y se acabó el tiempo pues al otro día no dejaba a la gente desamparada no las enviaba a casa así simplemente con alguna situación que no estaría resuelta aun cuando estaba él agotado cuando tenía ganas de descansar los evangelistas dan fe de que las multitudes despertaron en él un sentimiento de bienestar nunca de rechazo o de molestia siempre sintiendo compasión no lo detuvo el ritmo de trabajo no lo detuvo la ingratitud de las personas no lo detuvo la indiferencia de los líderes que lo perseguían eso no volcó en el corazón de Jesús no acabó con las fuentes de compasión que él tenía porque después de recorrer toda Galilea y a pesar del cansancio Jesús seguía sintiendo compasión por las multitudes nunca fue duro e indiferente con ellos el comentario bíblico dice que habían más de 200 ciudades algunos estiman 15 mil habitantes por por ciudad pero algo que con lo que yo quiero terminar ir terminando es lo siguiente y aunque Jesús sintió esta compasión por la gente cuando los vio como ovejas sin pastor desamparadas en medio de sus quebrantos y de sus dolores esa compasión que Jesús sentía no estaba reñida con las exigencias éticas ni morales Jesús sabía perfectamente y estaba consciente de la maldad de las personas se acuerdan en el mismo evangelio el capítulo 7 versículo 11 donde Jesús les dice si vosotros siendo malos se dan cuenta cuanto más cuanto más yo es decir él estaba consciente de la maldad de las personas pero nunca sintió repugnancia por ellas sino compasión en el mismo libro de San Mateo capítulo 9 13 nos dice misericordia quiero se acuerdan capítulo 9 ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento te puedes imaginar la compasión de Jesús será que eso mismo se pueda desarrollar en nosotros este semestre siendo compasivos unos con otros teniendo consideraciones para con los demás tratando de ministrar a todos los que están sufriendo alcanzando a los muchachos en sus necesidades muchos de ellos están sufriendo en silencio están separados viven en la misma casa separados de sus padres con conceptos y con ideas y con pensamientos distintos a tal vez a la voluntad que Dios desea para ellos pero tenemos que alcanzarlos en su condición Dios nos ha puesto aquí en un en esta tierra para ser sus embajadores sus enviados y yo escucho esas voces esos ecos en la misma palabra de Dios ya repasamos los milagros y quiero ir concluyendo con estas estas voces estos ecos de las personas sufrientes por ejemplo en el primer milagro Señor si quieres puedes limpiarme Señor si quieres puedes limpiarme será el deseo de alguno de nosotros en esta mañana Señor si quieres puedes limpiarme Jesús que le dijo quiero se limpio o alguna otra voz que se exprese Señor mi familiar mi amigo mi criado está postrado en cama gravemente Señor tal vez tiene cáncer tal vez tiene una enfermedad incurable Señor por favor y Jesús dice no te preocupes yo iré y lo sanaré o tal vez otra voz que diga mi hija acaba de morir Señor mi hija pero ven Señor y pon tu mano sobre ella y Jesús se para y se acerca y te dice la niña no está muerta solo duerme o tal vez como aquellos ciegos que tú le puedas decir esta mañana Señor no lo podían ver escuchaban el tumulto de la gente ellos trataban de seguir se agarraban como podían y tal vez llevaban ahí como mantenerse o tal vez la misma gente les ayudaba pero se acercaban donde estaba Jesús y esas voces desesperadas ten misericordia de nosotros hijo de David y Jesús conforme a vuestra fe o sea hecho cuál es la fe que encontrará en nosotros en este lugar cuál es tu necesidad cuál es tu aflicción cuál es tu quebranto cómo te encuentras pues la palabra pues la palabra de Dios y la y el ministerio de Cristo de enseñar de predicar y de sanar es una realidad pasada presente y futura esta es la clase de compasión familia que debe manifestarse entre nosotros los que tenemos el espíritu de Cristo aquellos que pretendemos ministrar a la gente con compasión profundamente sentida en las entrañas que no transige con el pecado y que por lo tanto nunca se vuelve fría ni profesional y lejos que se endurezca con el tiempo y que se vuelva indiferente nosotros vamos creciendo en Cristo volviéndonos más sensibles a las necesidades del prójimo y más capaces de solidarizarnos con ellos pero esto solamente lo puede lograr el espíritu de Cristo solamente lo podemos entender si estamos guardados en su palabra así que yo les pregunto cuántos de ustedes en esta mañana les gustaría ministrar y ser ministrados con la compasión de Jesús cuántos de ustedes desean abrir sus sentidos a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor aquí mismo tenemos personas que están sufriendo que tienen un quebranto que están enfermos que están viviendo en angustia te gustaría en este momento decirle al Señor quiero ser un ministro compasivo para ministrar a otros abraza al que está a tu lado y muéstrale la compasión de Cristo expresa si ves a un estudiante un muchacho ahí abrázalo y manifiestale la compasión de Cristo en este momento en este momento